Buenos días, Tom. Hola. Bueno, pues hoy sí hay una historia. Hoy va a ser un día bueno, eso espero, de eso se trata. Resulta que una chica del trabajo ya va a terminar su contrato, van a terminar sus días en el trabajo, entonces vamos a hacerle una despedida en Playa Tamarindo. Si es que han visto mis pocos videos, se acordarán que Tom y yo quisimos ir a Playa Tamarindo. Yo soy Tom. Y no llegamos. Entonces, pues hoy vamos a llegar, pero vamos a llegar de noche. Entonces, de eso se va a tratar este vlog. Van a conocer a todos los integrantes, a todos nuestros amigos, y va a estar padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al puede ser, saludos a Jos, saludos a su mamá señora que ve los videos, va a ver a su hija en internet. Muy bien. ¿Qué haces aquí Bruno? ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando a la gente, el resto de los fotógrafos y seres humanos impuntuales que quedaron en una hora y no han llegado aquí donde estamos y tenemos que irnos ya a Playa Tamarindo porque la vez pasada no llegué. Pero hoy vamos a llegar, no solo vamos a llegar, vamos a conquistar Playa Tamarindo. Ahorita que llegué. Ya llegaron. Ya llegó la bola de impuntuales. A ver bola de impuntuales, ¿por qué llegan tarde? ¿Por qué llegan tarde chicos? Aquí está la chica que se le va a hacer su despedida. Hola. Tom. Gracias. Gracias. El teléfono. Ya. No desconectado. Un chico nuevo que ahora. Es el novio de Angie. El novio de Angie. Angie. Ay, pero que guau. Wow. Vamos a cambiar de bus. Tom. May. May. ¿A dónde vamos? May. Tamarindo May. No. May. 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 Hay justo en en pantalla. ¡AFICAA tremendo! ¡A appears! ¿Ayú? Antes deớro. A la cámara chicos. ¡A la cámara! ¡Aview. Me dijeron! ¡Ya! La garra, la garra. La garra del piso. Vamos, Mico, Mico. Nacional de finales. Con los otros, vamos. La frecua que es. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Venimos a comprar un poco de bebida. Alcolizarla. A un super. Si, que vas a comprar? Pura birra. Ya llegamos a Tamarindo. Por fin. Llegamos a Tamarindo. De noche, pero ya llegamos. Y vamos a disfrutar un poco de esta ciudad nocturna. Todo el día. 15 días después, pues ya están en Tamarindo. 15 días después ya estamos en Tamarindo. Vamos a ver si nos dejan entrar con la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Encontramos una tienda de souvenirs aquí a la una de la madrugada y venden muchas cosas. Un mapa de Costa Rica. Muchos recuerdos. Estamos en Tamarindo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana. En Tamarindo. Y mañana hay que trabajar. Y mañana hay que levantarnos a las 8 de la mañana. Ahí está Tom y está Jerry. Estamos con Tom y estamos con Jerry. Para mí Don Quera anda cajeteando una gringa allá adentro. ¿Qué? Pinchos. Ah, no he probado un pincho. La primera muerta. ¿Dónde? La primera muerta. No. Pero está vivo. Y viviendo. Ese que dice es el que debe enfermar de no comer días. Pinchos. Puros costarricenses. Calientes a la verga. Estoy quemando. Un chingo. ¿De qué son amigos? Cerdo y joy. ¿De iguana no hay? De iguana no. Es cierto. Mirá como se rió. Se rió. Es cierto. Es cierto que algunos son de iguana. Yo no tengo peo si son de iguana. A mí me encanta si son de iguana. Están buenos de iguana. Si son de iguana. Me gusta el mato. Oye. Pero es cierto que algunos lo hacen de iguana. Ay, mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se la pasaron. Jenny. Son más 13 de la madrugada. Por amor de Dios. Mira nada más sus caras. No. Julio Alonso. Julio Alonso. No. Mel. Yo quiero dar un saludo. Jerry. Acá. Hola mami. Jerry, ¿por qué no te has acostado a dormir? No, no. Ya, duérmete, wey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Tengo una persona que está conmigo. Esas師 a ver. Tengo una sola persona que está conmigo. A ver.